Hermanos queridos, feliz domingo. Realmente es un feliz domingo. Con una palabra de aliento, una palabra de misericordia. Como siempre, siendo una palabra muy fuerte, es una palabra de gran amor. Cuanto más verdadera, cuanto más dura y verdadera es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, o si queréis, la palabra misma, toda la que hoy, en este domingo, la iglesia nos anuncia, más, más aparece el amor, la misericordia impresionante de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú quién eres? En fondo, al fondo, la pregunta es esta. ¿Tú quién eres? O mejor dicho, ¿os acordáis? Dios que camina en el jardín buscando a Adán. Adán después del pecado. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Porque he oído que has administrado mal. Los gritos, el dolor, el llanto, causados por tu injusticia, han llegado a mi corazón. Tu mujer, tu marido, tu hijo, tus padres, tu novia, tu novio, el colega del trabajo, tu hermano, para decir más fácilmente, tu hermano, o el pagano, o tu enemigo, está herido. Porque tú has sido injusto, tú has mentido, tú has robado, le has robado la dignidad, le has robado dinero, por supuesto, le has robado el tiempo que le esperaba, que era suyo. El tiempo que has robado para estar con tu hijo, ¿verdad? Para hacer tu vida. El tiempo que era para perderlo, para entregarlo. El tiempo para estar con tu mujer, escucharla. Y has hecho lo que te daba la gana. Has ido a jugar, a fútbol, has ido al bar, no sé qué. Allí, delante de una transmisión televisiva, la que te gustaba a ti. O cosas peor, has robado su dignidad, robando su cuerpo. ¿Es verdad que has robado el cuerpo de tu mujer? Sí. ¿Cuántas veces para satisfacer tu placer? Pero todo eso es ser un administrador infiel, un administrador injusto. Y un administrador que administra mal es un ladrón, un ladrón. Y tú eres un ladrón. Yo soy un ladrón. ¿Dónde estás, ladrón? Te dice hoy el Señor. ¿Dónde estás? A ver. ¿Dónde estás escondiéndote? ¿Verdad? Dice la primera lectura, una palabra maravillosa y muy, muy, muy verdadera. Es una llave para entender el Evangelio. Dice, vosotros, vosotros sois los que exprimís al pobre, despojáis a los miserables, diciendo, atención, ¿cuándo pasará la luna nueva para vender el trigo? Y el sábado para ofrecer el grano. Y luego disminuís la medida, aumentáis el precio, usáis balanzas con trampa, etc. Esto, el novilunio, la luna nueva, y el sábado, son días de descanso. El sábado, el Shabbat, es la imagen del paraíso, ¿no? Es un sello sobre la alianza. Es el signo de la alianza que Dios ha establecido con su pueblo desde el principio. Desde la creación y luego siempre la alianza se cumple en el Shabbat. El Shabbat es el día de la gratuidad. Es el día en que tú vuelves criatura. Es el día en que tú dejas de hacer, de traficar. Es el día en que tú cesas de colar tu sudor, ¿verdad? El Shabbat es un antísimo del cielo. Es decir, sí, soy tu criatura. Sí, yo quiero convertirme. Sí, yo quiero vivir en tu amistad. Yo quiero vivir abandonando a tu voluntad. No soy yo, Dios. Esto es el Shabbat. El novilunio es igual. Es un día importantísimo. Como todos los jubileos. El jubileo, el júbilo, el júbilo. La alegría, la alegría grande de quien ha salido de la esclavitud. Bien, estos quieren que el Shabbat termine pronto para comerciar, para ofrecer y vender el trigo y el grano. Esto es vivir la religión, vivir el camino, vivir la comunidad, vivir la iglesia, vivir todo para cumplir una ley. Cumplir una ley. Estar en paz y la fractura, la esquizofrenia total que hay en la vida. Es querer escapar del Shabbat. Querer escapar del paraíso. Que es exactamente el pecado original. Y ahí está el punto. ¿Qué es el pecado original? Es esto. Es haber administrado mal. Es haber utilizado, robando, robando para sí mismo la gracia de Dios. Todo. El ser padre, el ser madre, el ser cura, el ser novio, cualquier cosa. Catequista, familia de misión, lo que sea. También es ser viuda. También es ser viuda. Aprovechar de las gracias para robarla. O sea, ¿para qué? Para que tú llegues a ser Dios. Ese es el punto. Ese es el problema gordo que todos tenemos. Esa es la verdad. ¿Dónde estás? He pecado. He pecado. Y ahora estoy nudo. He comido del árbol de la sabiduría. He comido del árbol que no estaba permitido. He estado. He estado. Suburbio. He querido ser. Yo, Dios de mi vida. Yo, Dios de mi familia. Yo, Dios de la misión. Dice. Es muy interesante. Porque el evangelio. Dice. No puede. No puede ser mi administrador. Ya no puedes ser. Tú ya no puedes ser mi administrador. No puedes ya administrar. Hermanos queridos. Los doy una palabra fantástica. Y eso pienso que es fundamental para todos. Es fundamental para los novios. Es fundamental para los seminaristas. Para los curas. Para quien se va a casar. Para quien está casado. El hombre. Este hombre. Cuidado. Este hombre. Empeza. A ser administrador. Cuando. Descubre. Y acepta. De no poder ser. Administrador. Cuando. Encuentra su realidad. Allí se puede convertir. Exactamente. Como el hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo dice. Y vuelve en sí mismo. Dice. Dice la palabra que vuelve en sí mismo. Vuelve en sí mismo. Vuelve. En la verdad. Llega a la esencia. Como decir. Al fondo de sí mismo. Y se encuentra indigno. O sea. Compara lo que él era. Con lo que ha llegado a ser. A causa del pecado. Y reconoce de ser indigno. De ser llamado hijo. Entonces me levantaré. Resucitaré. Y volveré a mi padre. Ah. Esa es la clave. Esto es. Casarse. ¿Cuándo te vas a casar? Cuando descubres. Cuando reconoces. Cuando. Cuando entuyes. De no poderte casar. Es exactamente. El opuesto. De lo que dice el mundo. Ah. Tú lo sientes. Estás enamorado. Puedes. No. No. Cuando tú has encontrado. Experimentado. Y aceptado. Tú límites. Tú. Tú incapacidad. Tú no puedes. Dice. Porque. Porque. Él. Él está. Sperperare. Perdón. Italiano. Despreciar. Desperder. Los bienes. Es como. Cuando te masturbas. Por ejemplo. Y despierdas. Despierdas el seme. ¿No? Ma. Es cuando tú. Eh. Lo que ha hecho. El hijo pródigo. Dicen la misma palabra. En el evangelio. Ha vivido. Desperdiciando. Todos. Los bienes. De su herencia. La misma cosa. Le ha ocurrido. A este administrador. Es la misma persona. La misma figura. Hermanos queridos. Es. La palabra es interesante. En griego se refiere. O como raíz. Para decir así. Eh. Está con lo. La misma de la escorpión. Eh. ¿Qué hace un escorpión? Tiene relación con la palabra escorpión. Es un senso figurativo. Figurado. Eh. ¿Y qué hace un escorpión? Eh. Te muerde. Te muerde. Y. Y. Y te envenena. Empiezas a tú a. A. A dar saltos. A. ¿No? Una vida así. Rara. Te mueres. Te mueres. Esto es. Hermanos queridos. Desperdiciar. Ser. Cogido. Por la serpiente. Por el veneno de la serpiente. Eh. Empezar. A. A vivir. Sin sentido. A. A. A ir aquí y allá. Y perder todo. Siguiendo la concupiscencia. Siguiendo. El veneno. Que te está matando. Hora tras horas. ¿Verdad? Y por eso dices. No puedes. No puedes. En esta palabra griega. Está la palabra dynamis. 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 Que es la dinamicidad. La. El poder. El poder. El poder de Cristo. Dynamis. Tú pierdes. Al. Robar. Al ser orgulloso. Y soberbio. Pierdes. El poder. El poder amar. El poder entregarte. El poder abrirte a la vida. El poder ser casto. El poder. Eh. No ser pegado al dinero. Etcétera. Bueno. Lo reconoces. Puedes hoy reconocer esto. El señor que te viene a buscar. Con esta palabra. Sí. Lo reconozco. Soy este administrador. Bien. Tienes una posibilidad. Puedes empezar a ser administrador. De verdad. Exactamente lo que hace este hombre. ¿Qué hace? Se reconoce indigno. Entonces hace exactamente al revés. Lo que había robado. Porque lo dice arriba la lectura. Eh. Con. Vosotros. ¿Qué hacéis? Eh. Es impresionante. Dice. Disminuís la medida. Aumentáis el precio. Usáis balanzas con trampa. Eso. Entonces. Este hombre. Este administrador. Había usado. Balanza. Con trampa. Una balanza con trampa. Había robado. Había robado a la gente. A los pobres. Y había robado a sí mismo. Eh. Perdón. A su. A su jefe. Había robado. Lo que hemos visto. Como tú y como yo. Entonces ahora puedes. Puede usar otra balanza. La balanza de la cruz. Imagínate la balanza de la cruz. Como está hecha. Eh. Es una balanza injusta. Más injusta aún. Porque es la injusticia. De la carne. Que se cura solamente. Con la justicia. Injusta. Entre comillas. De la cruz. Porque la justicia de la cruz. Perdona. Al imperdonable. La justicia de la cruz. Ofrece una nueva ocasión. A quien no. Tendría que tener nada. Y tendría que estar en el infierno. Ponte en el infierno. Dice el hermano del monte Atos. Ponte en el infierno. Y no desesperes. No desesperes. Hermanos. Es esta la verdad. Más grande sobre nuestra vida. Somos lo que somos. No merezcamos nada. No merezcamos nada. Yo no tendría que ser cura. Lo digo sinceramente. Ni mucho menos. Estar en la misión. Ni mucho menos. Estar en este sitio. En este lugar. Que es el primero. En la evangelización. Pero estoy. En este lugar. Que es el primero. En la evangelización. ¿Por qué? Porque estoy en el último. Porque el Señor me pone. Días tras días. En mi lugar verdadero. Como te pone a ti. En tu lugar verdadero. Que es el último. No soy digno. No soy digno de estar aquí. No soy digno absolutamente. Dice el santo responsable de la misa de hoy. El Señor. Levanta. Los mendigos. Los hambrientos. Los miserables. Y los de la basura. De la mierda. Y lo levanta. Y lo levanta. Y lo resucita. Y lo sienta. Con los príncipes. Con los apóstoles. Esta palabra. Me ha dado mucha. Mucha alegría. Y creo que va a dar mucha alegría. A todos los misioneros. A todos los que están en misión. A los presbíteros. A los obispos. A las familias. Pero no solamente a los catequistas. Sino a todos. A todos. A una persona enferma. Que tiene. Está enferma. Está en el último lugar. Por la enfermedad. Estás sola. Estás que no entiendes el idioma. Estás que no sé qué. Estás en una misión difícil. En Japón. O donde sea. O en tu ciudad. Con tu suegra. Con tu nuera. Ya no puedes. Es difícil. Con tu género. No sé. Todo. Todo. Todo nos hace últimos. Nos pone la verdad. Y nos dice que no podemos ser. Lo que el Señor ha pensado. Que nosotros fuéramos. En ese momento. Nos convertimos. Podemos volver. Porque toda nuestra misión. Es un camino de conversión. Es el camino del hijo pródigo. ¿Cómo puede ser administrador? Es interesante. Utilizando. Todas las riquezas. Que hemos injustamente robado. La injusticia. Empezando por el dinero. Empezando por el dinero. Porque es el primer ataque. Que nos da. Que damos. Siempre. Cuando vemos que somos incapaces. Una limosna. Seria. Que no sepa la derecha lo que hace la izquierda. Y luego. Ánimo hermanos. Ánimo. Digo de verdad. Ánimo. Porque. Podemos. Estar. En el camino. Descubriendo. Que no somos dignos de nada. Sin suicidarnos. En el mundo se suicidan la gente. No puede soportar. El orgullo no puede soportar. Que tú no eres capaz de ser cura. De ser obispo. Que tú no puedes ser padre. Porque propiamente tienes un carácter terrible. Porque tienes una incapacidad. Incapacidad terrible. ¿Eh? Eres. Incapaz. En el mundo eso. Lleva. A la. A la droga. Lleva al divorcio. A dejar el ministerio. A dejar todo. ¿No? A suicidarse. De ver. En la iglesia. En el camino. Cada vez que descubres más. De no ser. De no poder. De haber perdido. El poder. De haber perdido todo. Cada vez. Te puedes. Lo puedes hacer. Porque en esta. Bilanza. Que es la cruz. Encuentras a Cristo. Que lo ha gastado todo. Quitándose toda la deuda. Haciendo lo que ha hecho este administrador. Para ti. En la iglesia. Tú experimentas con la eucaristía. Con los pasos. Con los hermanos. Que hay una justicia. Superior. A la humana. Que tú puedes seguir siendo administrador. Haciendo al revés. Es decir. Ha robado. Ahora de entrega. Ha robado dignidad. Ahora tendrás misericordia. Y le devolverá. Diez veces la. La dignidad a tu mujer. A tus hijos. A tus padres. ¿Cómo? Estando unido a Cristo. Recibiendo su perdón. Su misericordia. Aprovechando todavía. De su dinero. Como ha hecho este hombre. Aprovechando todavía. Del dinero. De los bienes. Del jefe. A quien le había robado. Sabiendo que podía hacer esto. Tú sabes que puedes hacer esto. Lo puedes hacer. Porque Dios te ama. Porque estás en una comunidad cristiana. Porque te puedes convertir. Puedes administrar. Finalmente. Bien. Te puedes casar. Te puedes ser cura. Al último lugar. Como humildemente. No puedo Señor. No puedo. No puedo. No puedo. Yo. Todo lo he robado. Todo. Todo es injusto. Todo. Todo lo que tengo es injusto. Señor. Aquí estoy. Inspírame. Como amar. Inspírame. Como estar al último lugar. Y considerar. Todos. Superiores a mí. Todos mejores. Mi mujer. Mi marido. Mis hijos. Mis padres. Todos. Es mi hermano. El responsable. El cura. A la familia. Mejor que yo. Mucho mejor. Porque es la verdad. Porque soy indigno. ¿Quién tiene ese espíritu, hermanos queridos? ¿Quién tiene ese espíritu? ¿Quién en la iglesia experimenta eso, hermanos queridos? Será feliz. Será libre. Y podrá dejar de vivir en esa esquizofrenia. De servir a Dios. Y a Mamona. Celebrar el sábado. Pensando cuando el sábado termina. Celebrando la eucaristía. Pensando cuando puedo hacer como me da la gana. Cuando puedo hacer de mi voluntad. En esa esquizofrenia. No. Ya basta. El Señor nos da. En las cosas pequeñas. La fidelidad. En las cosas pequeñas. En la vida de todos los días. En las cosas verdaderamente pequeñas. Lo que es días tras días. Lo que es momento tras momento. Lo que necesita en aquel momento el hermano que está a tu lado. Lo que necesita en aquel momento. Tú le puedes dar. Fiel. En las cosas pequeñas. En el estudio. En el trabajo. En todo. En todo, hermanos. En la oración. Fiel. Fieles. Esta gracia. Que solamente puede vivir. Y recibir. Y vivir. El humilde. El quien sabe. Que no puede solo. Que solo tienes que ser quemado. Ser rechazado. Reprobado. Quien tiene esta conciencia. Que nosotros adquirimos a poco a poco. Del camino. Hermanos queridos. Entonces. Quien vive eso. Reciberá. Su. Riqueza. Que es Cristo. Que es su amor. Días tendrías. Cada noche. Cada día. Lleno. De la. La riqueza que es tuya. Que es Cristo. La que te pertenece. ¿Por qué? Porque es gratuita. Porque no has hecho nada para conquistarla. Porque es solamente una gratuidad. Es una gracia. Es quien. Ha sido perdonado. Por la sangre. De Cristo. La que celebramos. Y vivimos. En la Eucaristía. En este día maravilloso. Que nos resucita. Y nos hace devolver. Nos hace devolver. Al paraíso. Al Shabbat. Para vivir. Eh. Como administradores fieles. Que han conocido. Su infidelidad. Te puedes casar así. Puedes ser curado. Ánimo. Que. El Señor nos lleva. A la humildad. A la sencillez. Y a la alabanza. De quien tiene. Tiene en su corazón. La riqueza única. La del Esposo. Que se entrega completamente. En esta bilanza. Maravillosa. Justa. Que te justifica. Que es la cruz. El Esposo. Gracias.